90 minutos acompañó a los soldados de la policía militar del batallón Pichincha en su recorrido por las calles de Cali. Los vecinos de la zona están contentos con la medida que tomó el alcalde para mejorar la seguridad de sus territorios. Es más, muchos de los caleños con los que habló 90 minutos proponen que la medida se extienda a toda la ciudad. La Comuna 7 fue la primera zona intervenida en Cali. En un principio serán 300 soldados los que harán presencia en otras siete comunas de la ciudad. Estos operativos hacen parte del plan que busca seguir reduciendo los índices de homicidios en Cali. Es lo mejor que puede haber hecho el señor alcalde, pero me gustaría que se hicieran todos los barrios, quintas de Salomia, Tejares, que son cinco organizaciones allá. El propósito de los militares es acompañar a la policía en los lugares donde se presentan más brotes de inseguridad. Eso era lo que faltaba, porque es que el ejército tiene que sacarlo a que haga ronda con que colabore con la policía. Todas las fuerzas unidas yo creo que acabaría con tanta delincuencia y tantas cosas que hay en este país porque así no nos aburrimos de Cali. Las autoridades han insistido en que los patrullajes serán en obras específicas y por eso no se puede hablar de militarización. Los patrullajes también cubrirán la zona periférica de la ciudad como el Jarillón y la Vía al Mar.